infinitos consejos signos del zodíaco a los que les irá bien en el amor este 2021 después de un turbulento 2020 tenemos buenas noticias para los signos en el plano del amor esto es lo que les deparará el esperanzador 2021 si bien el 2020 pudo no haber sido lo que esperaban para muchos ahora las expectativas están puestas en el ya muy próximo 2021 por ello te detallamos cómo les irá en el amor a los signos del zodíaco en este nuevo año que está por comenzar y que ha generado gran entusiasmo luego de un tormentoso 2020 el amor es un tema de interés universal y todos los signos se ven implicados en él aunque así no lo quieran por lo que seguramente veremos a cupido haciendo de las suyas durante los siguientes 12 meses en mayor o menor intensidad lo que seguro para todos los signos es que tendrán que poner énfasis en este punto el cual determina muchos de los aspectos o situaciones que los acompañarán y que definirán en su dinámica de vida en todo este 2021 aries 21 de marzo al 20 de abril aries este 2021 será un gran regalo para ti en el plano amoroso te espera una enorme sorpresa aries por lo que será mejor que guardes tus energías y te prepares para revivir la llama del amor el cual tocará con seguridad a tu puerta tauro 21 de abril al 21 de mayo tauro para octavo el 2021 será un año determinante en el plano amoroso y hay una llamada de atención habrá que revivir aquella emoción que has dejado ir apagando es momento de probar cosas nuevas por lo que no te desanimes por lo que pasó en este ciclo que termina tu principio tu princesa azul está a la vuelta de la esquina géminis 22 de mayo el 21 de junio géminis a todos los que comparten el signo géminis se les recomienda ser cautelosos ya que el amor volverá a estar presente y tendrás que estar listo para recibirlo quizás se trate de un viejo amor pero lo que sí es seguro es que te enfrentarás a una decisión que podría cambiar tu vida para siempre para aquellos que ya tienen pareja se les recomienda evitar discusiones sin sentido cáncer 22 de junio al 22 de julio cáncer sin duda cáncer este será tu año por lo que prepárate para reiniciar una historia de amor este 2021 de ti dependerá el curso que tome esta nueva etapa emocional y sabrás decidir si deseas que sea algo perdurable o pasajero leo 23 de julio al 22 de agosto leo por fin volverás a sentir el equilibrio en tu vida leo este 2021 llegará con toda la energía y la buena vibra traída para ti unión en la familia amor en exceso y nuevas caras para ti por si este año no tuviste tiempo para ello virgo 23 de agosto al 23 de septiembre virgo este es el momento ideal para ser más cariñoso contigo y más efectivo con tu pareja este 2021 es un año grandioso en lo emocional y en lo amoroso virgo no dejes que los malos momentos te hagan dejar de brillar y ve tras aquello que te mueve y te motiva el amor está a la vuelta de la esquina sólo es cuestión que sepas ver bien libra 23 de septiembre al 22 de octubre libra para los libras solteros este 2021 pinta de lo mejor ya que será la oportunidad indicada para que te conozcas y disfrutes de ti para aquellos que están en pareja el 2021 traerá cambios será momento de replantear lo prioritario y hablar sobre los asuntos que importan en pareja quizá vuelvas a estar soltera o soltero todo depende de ti escorpión 23 de octubre el 21 de noviembre escorpio para los escorpios solteros este 2021 les traerá ese alguien muy especial el cambio llegará a tu vida en el plano amoroso y con toda la intensidad pero eso sí sé cauteloso cautelosa y no te dejes guiar por los chismes y comentarios que no trae nada positivo ni propositivo enfócate y trabaja en ti crecerás como las plantas sagitario 22 de noviembre el 21 de diciembre sagitario el 2021 traerá cambios para los agitarios que tienen pareja por lo que llegó el momento de tomar una decisión que despejará todas sus dudas ya es tiempo de dar el siguiente paso pero sólo tú sabrás en qué dirección capricornio 22 de diciembre al 21 de enero capricornio disfruta de una buena semana en todos los planos sobre todo en el terreno familiar habrá encuentros coincidencias y planes que alimentan los vínculos que el capricornio cultivó durante el año a la distancia y finalmente puede gozar de ellos y de lo que significaron para atravesar las dificultades capricornio tu color será el naranja y tu número el 1 acuario 22 de enero al 21 de febrero acuario para los acuarios que se encuentran en estos momentos en una relación tienen que tomar en cuenta que debes de poner mucha atención a las decisiones que tomas en pareja no actúes de manera impulsiva o sin pensar bien las cosas antes se precavida y cautelosa o podrías arrepentirte piscis 22 de febrero al 20 de marzo piscis tranquilos como hace tiempo no estaban los piscianos dejan atrás las irritaciones que sintieron semanas anteriores para ingresar a un periodo de aguas calmadas como en un estanque la vida amorosa se estabiliza todo parece ideal aprovechar el momento es lo más importante la energía fluye armónicamente como nunca para los piscianos piscis tu color es el blanco y tu número el 8 si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y en facebook en infinitos consejos